Ya pasó febrero, pero vamos a hablar de el amor en los tiempos de chatbots y de inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de un tema que está ganando mucha atención en el mundo digital, las relaciones románticas con chats de AI. ¿Es esto el futuro del amor o nos estamos enamorando de simples algoritmos? Las aplicaciones de chat con inteligencia artificial han evolucionado mucho en los últimos años. Algunas personas incluso han llegado a crear conexiones emocionales con estas AI, llegando al punto de considerarlas como parejas románticas. ¿Pero es esto saludable? ¿Es esto incluso real? Por un lado, los chats de inteligencia artificial pueden aportar compañía y apoyo emocional, no juzgan siempre están disponibles y pueden ser programadas para ser altamente comprensibles y cariñosas. Pero al final del día son solo algoritmos, no tienen emociones y no tienen conciencia, y no pueden amar de la manera en que los humanos lo hacen. En estos tiempos es difícil entender en qué podemos confiar, separar la verdadera creación humana de la digital, como este video, donde ustedes no saben que yo soy una inteligencia artificial. ¿No es cierto? ¿O sí? Lo que sí puedo decir es que toda la introducción de este video fue creada con un chat de inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de un tema que está ganando mucha atención en el mundo digital. Las aplicaciones de chat con inteligencia artificial han evolucionado mucho en los últimos años. Si no juzgan siempre están disponibles. ¿En qué podemos confiar? En otro video nos dejaron un comentario sugiriendo que probáramos Sisi, tu amiga cercana. Sisi es una asistente, como ya conocemos muchos chats, que ayuda con conversaciones pero también hace otro tipo de chats. Por ejemplo, redacción, traducción, apoyo emocional e incluso programación. Es una herramienta que proporciona muchos tipos de ayuda para cualquiera que la quiera encontrar, incluso respuestas que puedan generar inspiración. Y algo que también encuentras con Sisi es muchos chats con diversos personajes o roles, como podríamos decirle. Y sí, no es la única página donde puedes encontrar esto. Y sí, no son chats perfectos que puedan mantener la conversación como un humano o como el personaje realmente. Pueden ser incoherentes o repetitivas en sus respuestas. Pero otros chats, por ejemplo, chat GPT, no te van a permitir algunos tipos de conversaciones. Porque no sería ético. O sin falta te metería un comentario para que te regrese a la realidad y no caigas en el modo de Lulu. Los chats que van más allá de los buenos modales y la ética ya hablamos en otro video. Las versiones malvadas. Pero con Sisi encuentran más entretenimiento. Yo estuve platicando un rato con Loki. La conversación no llevó a mucho. Puedes encontrar a tus artistas favoritos, personajes históricos. Incluso uno que me pareció muy, muy interesante que es el de Escape the Room. Un juego donde tienes que escapar de la habitación, haces preguntas de qué puede hacer. Estás en un lugar, ahí esto, esto. No lo pude terminar porque no soy buena en esos juegos. Si ustedes lo intentan, déjenme en los comentarios cómo les fue. Porque yo no tuve la paciencia ni la inteligencia para resolverlo. Y en Sisi también puedes crear un bot. Pones una descripción de lo que se trata, si es un chat público para que otros lo puedan encontrar. Y en Sisi sí es necesario que empieces con una cuenta. Hay una versión pro y en la versión gratis estás limitado a ciertos créditos por día. Así que las conversaciones no van a ser infinitas. Además de que Sisi se apoya de otros modelos de conversación como es ChatGPT. Así que sí, puedes ser entretenido para un rato para la curiosidad. En cuanto a la experiencia de crear uno propio, no es lo mismo que los otros personajes. Todavía no descubrí por qué. Pero sí que se nota que estás hablando con cualquier inteligencia artificial que te dice, ah, no soy esa persona. Es como, ya sé, pero finge ser esa persona. No son buenos actores los que tú creas. O por curiosidad me metí a un chat que decía, cuenta chisme. Pensé que me iban a dar algo de chisme y terminó como, no te puedo compartir secretos. Porque son secretos. Y dices, ah, bueno. Pero recordemos que estos límites son para nuestro propio bien. Las reglas definidas de lo que debemos y no hacer con la inteligencia artificial. Pero ya en serio, ¿cuáles son las opiniones que tenemos del amor con robots? Podemos recordar la película Her que lo demuestra perfectamente. Todo esto en un mundo tan distante en donde es muy difícil crear conexiones humanas. Y luego llegan más cosas como los Apple Vision para meternos más en el mundo virtual. Antes de que salieran al público ya habíamos mencionado los Apple Vision. Pero déjenme sus comentarios al respecto. Yo la verdad creo que los veo muy difícil para un país como México. Vas por el tianguis con tus Apple Vision, ¿para qué? Pero bueno, de todos estos objetos, estas novedades, todavía tienen un obstáculo que vencer para llegar al realismo. Y es que no importa cuánto lo intentemos, siguen siendo robots, tecnologías. Peligroso el día que se supere este obstáculo. Y un último comentario con esto de los chatbots. Hay muchísimas opciones en internet, pero no confíen en todas. Hay miles disponibles en la App Store, pero tengan cuidado cuando se trata sobre todo de meter datos personales. Como enlazar tu cuenta de Facebook o Google, solo como precaución. Déjenme en los comentarios todos sus sentimientos, todas sus opiniones sobre estos temas. Si ustedes han llegado a crear una conexión emocional con algún chat. Tal vez no romántico, pero como amigo, consejero, motivador. Y nos vemos en un próximo video con algún otro tema, aplicación o noticia simple. O alguna cuenta como Facebook o Google. Así que tengan cuidado. ¡Uy! No. No. Me asustó.